Música Oye, pero que no se muera, hombre, no estaba muerto, andaba de parrana Muy bien, ¿por qué me ponía? Bien Mira, con tu brazo así Bueno, pues, ¿sabes qué? Todos pedimos que como está muy sucia su camisa Que se la quite mejor Una, dos, pero No te van a enterrar No, no, la quité cinco veces Sí, pero estaba yo aquí Sí, pero ahora le quité la cabeza No, sí, yo lo sé Pero sabes que a lo mejor no era así que no Ah, bueno, le quité la cabeza Sí, haciendo bueno, así que le estoy tirando Toda la onda, le estoy tirando media Dime, ahora, ¿te voy a hacer un plan ahorita? No, 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 no ¡Gracias!